No pueden despejar los del Atlas y Universidad hacia el frente, el disparo, ¡goooool! Uno por uno, ven ustedes, ahí el despeje al centro, otra vez Romagnoli, el balón que sale rebotado, Sosa que toma la pelota, se quita la barrida, prepara punta, saca disparo, y no, me parece que nadie la toca, pero sí tapan a la guardameta, la barrida es de Canugas Telum, y después ahí Sosa tiene el tiempo, Capitán Cufré de expectativa, Capitán Cufré quita las manos, y por ahí pasa la pelota.